Visión Global Radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso Dios. Mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos. Prepárate para compartir con nuestro maravilloso Dios la eternidad. Y ahora con ustedes, el profesor Rolando Espinosa con el tema. Esperando un tiempo oportuno. Lucas 4.13 nos dice, Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Después de haber sido objeto de una aplastante derrota en el desierto de la tentación, uno esperaría que el diablo no buscara una nueva confrontación con Jesús. Pero sabemos que ese no fue el caso porque, como nos dice nuestro texto de hoy, el diablo se apartó de él solo por un tiempo. La expresión por un tiempo, en griego, según Marvin Vincent, significa literalmente hasta un tiempo conveniente. Esto es precisamente la manera como rinde este pasaje la Biblia de las Américas. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Con que así trabaja el diablo? Con razón tiene tanto éxito. ¿Y cuál fue ese tiempo oportuno? En el caso del Señor Jesús? Probablemente siempre que era conveniente, porque la vida de Cristo fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El deseado de todas las gentes. Capítulo 7. Página 54. Hay para nosotros varias lecciones aquí. La primera es que el diablo nunca se da por vencido. Cuando creemos que por fin nos dejará tranquilos, entonces regresa, incluso con más fuerza, con tal de vencernos. Así tentó a nuestro Señor y así se propone hacernos caer a ti y a mí. Por esta razón, la escritura claramente nos exhorta a mantenernos atentos, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8. Y ya sabemos cómo ataca el león. No se apresura, sólo está a la espera del tiempo oportuno. La segunda cosa que debemos recordar es que nuestro Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por haber sido tentado en todo, Jesús puede entendernos cuando tú y yo somos tentados. Esta es la razón por la cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.15. Lo que esto significa es que si ahora mismo estás luchando contra una gran tentación, no tienes por qué enfrentarla con tus fuerzas. De tu parte está un poderoso salvador que ya venció al enemigo en todos los terrenos y que ahora anhela darte la victoria sobre esa tentación, cualquiera que sea. Finalmente recuerda que el enemigo al que estás enfrentando no sólo sabe cómo atacarte, sino también cuándo. Si no te está tentando ahora, lo hará en un tiempo oportuno. No necesita por lo tanto que le des tu ayuda al colocarte en terreno enemigo. Bien lo dijo Tomás Fuller, si no quieres negociar con el diablo, mantente lejos de su tienda. Gracias Jesús porque aunque fuiste tentado, no pecaste. Hoy, por la fe, me apropio de esa victoria y con el poder de tu santo espíritu resuelvo, mantenerme lejos de la tentación. Nuestro maravilloso Dios fue presentado con el mayor objetivo, que usted conozca al Dios vivo que está cerca de ti, para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su Hijo por nosotros.